Por motivo de matriculación, pues estoy con los vehículos queriendo matricular, pero está muy demorado, demasiado. Estoy desde las 8 de la mañana, ya va al mediodía y no ha caminado mayor cosa la cola. De aquí después de la revisión hay que pasar a las oficinas adentro para los trámites respectivos. ¿Es la primera vez que se matricula aquí o ya lo hacía algo en los años anteriores? Ya, ya se han hecho matriculaciones anteriores a otros vehículos. Inclusive al de ahora también, que ya le tengo 5 años ese carro. Bueno, en cuanto a la demora del trámite todavía no se sabe cuánto tiempo nos demanden la parte interna de las oficinas. Porque en cuanto a la revisión, está muy lenta la revisión. Debido a eso se está dándose la congestión. Tenemos 4 cuadras de vehículos. Me doy cuenta de que hay momentos en que no saben en qué lugar se encuentra ni el número del motor de los vehículos. Ahora usted ya ha cancelado los impuestos, todo eso. ¿Qué nomás le han cobrado y qué es lo que se ha evitado y de lo que ya solía ser los años anteriores? Voluntariamente hice el pago de la tasa solidaria. ¿Usted cree que sí es un impuesto que va en beneficio de las comunidades? Obvio, obvio, porque si nos damos cuenta que el destino de este dinero es para las juntas parroquiales, para mantenimiento de las carreteras y por ende va a ser de uso de todos los que tienen vehículos. Siendo gironeses siempre vengo a la tierra por, por lo menos por estos motivos. Oiga, increíble, como nunca. Primera vez que vengo, en todos los años que he venido a matricular, es la primera vez que veo una fila así. Pero bueno, no sé de qué se debe a la congestión. Estamos desde las 9 en fila y hoy es a la 1 en punto. Esperemos que faltan unos dos vehículos para la revisión y de ahí el trámite ya de digitación y esperemos que el día de hoy, caso contrario, el día lunes. Sí, en el momento ayudándole a un tío en una matrícula de un vehículo. Y veo que hay varios vehículos, más o menos como unas 4 o 5 cuadras de vehículos y avanzan lentamente. Yo vine más o menos como a las 9 y media de la mañana y ahora ya estamos por la 1 de la tarde y todavía estoy como a una cuadra y media de llegar a la revisión. No, se ve gran cantidad de vehículos, no sé si es por fin de mes o descuido de las personas, tal vez no tengo idea ahí, pero hay una gran cantidad de vehículos en el momento. Se ha visto que ahora, pero hay un incremento de vehículos, hay bastantes. Sí, claro, es que ver ahora ya las personas en cada casa tienen sus 3 o 4 vehículos en cada casa, entonces muchas, quiere decir que está incrementando una cantidad grande de vehículos y los carros están más caros, sin embargo, la gente sigue comprando más y más, o sea, eso no se queda nunca de venderse los carros, digamos. Y también aquí ya no se exige algunos impuestos. Los impuestos, creo que eso es, en este momento no, la tasa solidaria parece que ya no están pagando ya. Bueno, a veces algunos pagan, pero eso ya, porque quieren no pagar. Cuencaire, tampoco le están exigiendo aquí ya. No, ahora no, porque digamos, aquí es un cartón independiente, se trata de las otras agencias de tránsito.